La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, externa sin pensarlo demasiado algunos de los momentos más complicados que ha tenido que enfrentar. Sin duda alguna, el reto de la gobernabilidad y la gobernanza de este país es muy, muy difícil. Hay mucha complicación en todo el país. Si yo pudiera decir cuál es el momento, son muchos momentos. Porque hemos tenido, por ejemplo, reuniones permanentes, complicadas, con la CENTE. Ha habido momentos complicados con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores. Momentos complicados cuando la CENTE de Michoacán, por ejemplo, simplemente bloqueó las vías del tren en momentos sumamente difíciles. Difíciles y complicados de escasez de combustible. Y no había manera de bajar de los barcos tanque el combustible para surtir toda la zona del Bajío y de Jalisco, por ejemplo. Gasoductos fue un tema también complicado. Hubo momentos de mucho estrés con los empresarios, sobre todo a nivel también internacional, por las compañías internacionales o transnacionales que estaban en nuestro país, como Transcánada, por ejemplo, en donde hubo un momento que también hubo una tensión fuerte entre la Comisión Federal de Electricidad y las compañías. Y pues al final del día todo es gobernación, todo es gobernabilidad. En entrevista con Notimex, la funcionaria dice que su plan es permanecer en el cargo hasta el final del sexenio, si el presidente así lo dispone. Se empujaba en los medios la versión de que yo estaba cansada o que yo iba a renunciar, ni cansada ni renuncié. Y cuando una vez le comenté al presidente, le dije, ay, presidente, qué mal se ven los que me dicen que me quiero ir o que le voy a presentar mi renuncia. Le digo, pero no hay tal. Le digo, yo estoy muy contenta con el gobierno del presidente López Obrador, muy comprometida con él. Y comparto su política, sobre todo su política social, la justicia social que él tiene muy claro, que tiene que ser la directriz para nuestro país, para la inclusión. El presidente tiene muy claros sus objetivos. El presidente quiere cambiar al país. El presidente tiene muy claros sus objetivos.